El juez ha enviado a prisión a los dos detenidos acusados de intentar quemar a una indigente en Daroca el pasado sábado, una decisión en la que ha sido clave la declaración de la propia mujer herida, que ayer los identificó en una rueda de reconocimiento. El abogado de la defensa asegura que la víctima incurrió en múltiples contradicciones. Han pasado su primera noche en Zuera, acusados de supuestamente intentar prender fuego a una mujer que vivía en la calle en Daroca, aunque ayer los dos jóvenes lo negaron. Su abogado dice que va a recurrir el autodeprisión dictado a medianoche. Nos hemos encontrado ante un atestado que está fundamentado en una declaración de una persona que tiene un trastorno de personalidad profundo y que desde luego ha incurrido en múltiples contradicciones. Contradicciones según el abogado en la declaración de la mujer porque la descripción que dio no coincide con la de los dos acusados y en la rueda de reconocimiento porque víctima y acusados tuvieron contacto visual minutos antes en el propio cuartel. Hasta tal punto que tengo la absoluta certeza de que mis clientes no han participado para nada en los hechos. Al parecer la mujer de 39 años fue atacada por unos niños ese mismo día y por una tercera persona que aún no ha sido localizada. La investigación sigue abierta, el juez ha pedido un informe para conocer el origen del fuego y más declaraciones.